La situación que se está viviendo ahorita en el país, pero bueno, creo que también tenemos una responsabilidad y bueno, ahorita el equipo trabajó bien en la semana para ese partido, bueno, ahorita te digo, ir ahorita a aprender el viaje, esperemos que vayamos con la bendición de Dios y todo salga bien y podamos llegar a tiempo también a la ciudad de Capital. Sí, claro, es complicado esta situación que se está viviendo por el tema que también pues el calendario se va apretando, como dicen, pero bueno, vamos a tener que estar preparados para eso, si nos toca jugar miércoles, sábado, jueves, domingo, hay que estar preparados, mentalizados, porque pues bueno, así es esto y el equipo está, te digo, está metido, está comprometido porque sabe que necesitamos seguir sumando. Sí, claro, como te digo, esa es la mentalidad de todos nosotros, el grupo como el cuerpo técnico está muy claro en eso y bueno, te digo, esperemos ahorita poder tener un viaje tranquilo, seguro y poder llegar a la ciudad de Capital bien y bueno, esperar el día sábado para el partido y poder sumar los tres puntos. Sí, claro, sabemos que va a ser un partido difícil, sabemos que tienen buenos jugadores, pero bueno, creo que te digo, el equipo ha venido trabajando bien, el equipo ha venido de menos a más y bueno, sabemos que todo depende de nosotros, entonces vamos a ir a hacer un partido muy inteligente a proponer y bueno, esperemos sacar los tres puntos que es lo que necesitamos. Sí, bueno, por un lado a mí me favoreció un poco estas dos semanas de nuevo juego porque pues sí, me sirvió para trabajar un poco más en mi tema de físico, en mi tema de fortalecimiento, para no tener recaídas y ese tipo, pero bueno, te digo, me he sentido muy bien, ahorita estamos la verdad prácticamente al 100 y bueno, esperamos el día sábado ir a hacer un buen partido y como te digo, poder ayudar al equipo que es lo que uno más quiere. Sí, claro, esa es la idea, como te digo, vamos a dejar todo en manos de Dios, ahorita el equipo, te digo, vamos a aprender el viaje a la capital, esperemos que todo salga bien y poder llegar con bien para preparar el partido el día sábado.